En los últimos días recibí muchos mensajes de jubilados y pensionados que me dicen que cada vez entienden menos su recibo. ¿Por qué? Porque se están anunciando tantas ayudas extra que no logran comprender qué están cobrando, básicamente, porque ya de por sí había conceptos que no entendían y ahora todos los meses cambia lo que cobran. En este video vamos a ver varios recibos de jubilación, de pensión, para explicarte qué es lo que se está cobrando en octubre y que vos lo puedas comparar con tu recibo y así entender lo que estás cobrando. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos a empezar viendo un recibo de pensión no contributiva por invalidez. ¿Por qué empezamos por este? Porque es el más simple. Acá vamos a ver en pantalla que se cobra el haber mensual de la pensión no contributiva, que son 61.221,83, el refuerzo previsional de 37.000 pesos y el descuento de incluir salud, porque ellos no tienen una obra social, sino que solamente tienen esta cobertura de salud. Lo que vemos, a diferencia de septiembre, es que el refuerzo previsional en septiembre aparecía en dos conceptos diferentes. Uno de 27.000 y otro de 10.000, ahora lo unificaron a 37.000. Ahora vamos a pasar a un recibo de jubilación, que acá ya se complica un poquito más, como podés ver. Bueno, la jubilación ya todos sabemos que está compuesta por la PBU, la PC y la PAP, que son los tres componentes fundamentales de toda jubilación. Esta persona además cobra el apoyo alimentario de PAMI, que esto es este bono extra de 15.000 pesos que se paga por octubre, noviembre y diciembre. Además, cobra el refuerzo previsional, pero no cobra los 37.000 completos porque él supera, esta persona supera el haber mínimo, pero está por debajo de los 124.000. Entonces, el refuerzo previsional que está cobrando es de 20.997,01. Y acá además vemos que cobra un retroactivo. Este es un caso excepcional de esta persona que está cobrando un suplemento dinerario que por error ANSES no le pagó en el 2019. Y después vemos el descuento de obra social. Y ahora vamos a ver el último recibo, que este es el más complicado de todos porque encima es un recibo de una prestación por edad avanzada, que ya por sí es otra prestación distinta, y encima es el primer cobro de esta persona. Pero, ¿por qué te lo quiero mostrar? Vean donde está la flecha en rojo que dice suplemento dinerario 9.324. Bueno, esto es lo que en otro video que saqué hace pocos días, te conté que se paga en octubre el suplemento dinerario de los que tienen el derecho al 82% del salario mínimo vital y móvil. Esta persona está cobrando este suplemento dinerario. Pero, por ejemplo, como es su primer cobro y no está afiliada a PAMI, todavía esta persona no cobra esa ayuda extra de PAMI de 15.000 pesos. Bueno, espero, si no lo comprendiste bien esto, mi recomendación es que bajes de la página de ANSES, que podés consultarlo en una computadora o en tu celular, podés bajar tu recibo, volver a ver el video y comparar los ítems. Y también lo podés comparar con el recibo de septiembre para ver si más o menos terminás cobrando lo mismo o no. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si este video te gustó, compartilo con alguna persona a la que también creas que le pueda servir. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!